Es la primera vez que yo participo personalmente en un acto de ruso. Y antes de hablar del 7 de octubre quiero decir públicamente cuánto yo personalmente, institucionalmente, aprecio el papel que ha tenido el uso en la Fundación de la Confederación Sindical Internacional. La internacional más representativa, más unida de toda la historia del movimiento obrero internacional. No es poca cosa. Pero no es lo más importante tampoco. Lo más importante es lo que hacemos con esta confederación internacional. Yo siempre digo y sigo diciendo que lo importante no es tener un nuevo internacional sindical. Lo importante es hacer un nuevo sindicalismo internacional. Porque la lógica de estos procesos de mundialización son así. El capital ya se internacionalizó, ya se globalizó hace mucho tiempo. Y para decir la verdad, el movimiento sindical tiene un poco de retraso. Nosotros tenemos delante ya la necesidad de ser un nuevo internacionalismo sindical. Y una prueba de nuestra capacidad es si o no somos capaces de movilizarnos como una familia mundial en una sola jornada, en este caso sobre el trabajo decente. Hay que acordar lo que decidió nuestro Congreso fundador, una jornada de acción con miras a una nueva globalización. Si hay una conclusión que ya se puede sacar de esta situación dramática en el mundo, es que este modelo de globalización que hemos vivido ya hace 30 años, ya se agotó. Ya no funcionó. 30 años en que los salarios han quedado en todas las regiones del mundo, estancado en muchos países, han bajado los salarios reales. Mientras los beneficios de las grandes empresas han subido a niveles récord. Esa es una mundialización que no funciona por los trabajadores, que no ha funcionado en los intereses de los trabajadores. Hemos recibido unas respuestas espectaculares a nuestro llamamiento del 7 de octubre, de todas las regiones del mundo. Pero tengo que decir, y no es cortesía, no es un comentario de circunstancias, en ningún país del mundo hemos tenido una reacción más fuerte, más positiva que en España. Y lo que ustedes van a hacer, si yo tengo entendido bien, en todas las provincias del país, en todas las comunidades, es algo extraordinario. Y quiero felicitarles, agradecerles a todos este esfuerzo, esta muestra de compromiso con vuestra internacional. Tenemos que luchar, tenemos que movilizarnos para convencer a los políticos, a las organizaciones internacionales, que ya necesitamos otro modelo de globalización basado, como dice la bandera allí, basado en el trabajo digno. Y esa es un poco la lógica, el sentido, la significación del 7 de octubre.